Buenas tardes comunidad de Villanueva, mi nombre es Andrea Pelayo, enfermera profesional de la S. Camilo Rueda Villanueva y el día de hoy traemos para ustedes un programa de vital importancia, el cual vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares. Este programa está realizado por el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2022, la Administración Municipal de Villanueva, en cabeza de la Secretaría de Salud y la S. Camilo Rueda Villanueva. El día de hoy nos acompaña la doctora Julieta Rueda García, médico intervista del Hospital de San Gil. Muy buenas tardes doctora. Muy buenas tardes jefe, qué placer poderme dirigir a una comunidad que quiero, aprecio mucho y toda mi niñez y mi felicidad de niña y de adolescente y vieja la viví en Villanueva. Para mí es un verdadero placer poderme dirigir a la comunidad y poderle aportar un poco de todo lo que me gusta, que es la medicina y aportarle a la comunidad. ¿Cómo hacemos para envejecer saludables? Perfecto doctora, vamos a empezar pues conociendo qué son las enfermedades cardiovasculares. Bueno, las enfermedades cardiovasculares como su nombre lo indica, son las enfermedades asociadas al corazón y todo el sistema vascular que tenemos en nuestro cuerpo. Estas enfermedades vasculares es como el motor de toda una empresa, de toda una maquinaria que hace parte y la distribución es la vascular. El motor es el corazoncito que debe latir con unas características especiales en frecuencia y en pulsaciones y en, digámoslo, fracción de capacidad de poder expulsar el contenido sanguíneo, donde van los glóbulos rojos viajando llenos de oxígeno y nutrientes. Entonces las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con toda nuestra economía y con toda nuestra maquinaria. Entonces el corazón es un eje muy importante que distribuye a todos los rincones de nuestro cuerpo oxígeno, vitaminas, nutrientes. Entonces va al cerebro, va al corazón mismo, al pulmón, al riñón y a las piernas. Entonces todo tiene que ver con esta maquinaria. Entonces las enfermedades cardiovasculares se deterioran por el mal uso y el mal cuidado de este cuerpo. Perfecto, doctora. Ahora coméntenos cómo es el comportamiento de estas enfermedades cardiovasculares específicamente en nuestra población de Villanueva. Bueno, a mí me preocupa sobremanera la población de Villanueva porque encuentro muchísimos pacientes con un compromiso muy alto metabólico asociado a diabetes. Muchísimo paciente diabético. Entonces la diabetes es una enfermedad que deteriora todo el cuerpo. El azúcar es un tóxico, un tóxico que daña toda nuestra economía. ¿Y qué daña? Corazón, cerebro, riñón, ojos, arterias y nervios. Y lo más grave produce problemas de demencia. Entonces nuestro cerebro deteriorado produce graves problemas. Como es un tóxico, daña toda nuestra economía. Todos debemos tener azúcar en el cuerpo porque es un combustible muy importante, pero en unos niveles. Entonces por favor aprendan este dato. Glicemia controlada. Tiene que estar entre 80 por bajito, por altísima en 126 en ayunas. Después de que comemos desayuno, almuerzo y comida, máximo debe elevarse según la edad 140, 160, máximo 200 a mayores de 80 años. Entonces la diabetes es un rango donde para tenerla controlada el azúcar tenemos unos niveles. Como la luz de la casa, le digo a mis pacientes, tenemos la luz de 110 vatios. En la costa coge para arriba y para abajo, quema el radio, el televisor, la nevera, todo. Así es nuestro cuerpo. Malo si está muy bajita por debajo de 80. Malo si está muy alta en ayunas por encima de 120, 126. Y después de que hemos consumido alimentos, malo si está por encima de 160, 170, en un exceso, en mayores de 80 años, en 200. Entonces tenemos que mantener ese rango con dieta, con ejercicio y con drogas. Perfecto doctora. Es muy importante conocer las causas. ¿Qué me lleva a presentar una enfermedad cardiovascular? Bueno, estamos hablando de algo muy importante frente a la diabetes. Y hoy en día acuñamos el tema cardiovascular. Porque son los tres elementos que conforman toda nuestra economía. Y hace que el resto de órganos funcionen adecuadamente. Corazón porque es quien bombea. Vascular porque es, por decirlo, la cañería, la tubería que distribuye en todo el cuerpo nuestros nutrientes. Y renal porque desde el riñón eliminamos tóxicos y nos mantienen todos los niveles controlados, tanto de hipertensión como de azúcar y otra serie de elementos. Por eso el término hoy en día no le apostamos solamente a controlar el azúcar. Tenemos que apostarle algo más. No solamente glucocéntrico, como lo decimos los médicos, sino un paso más allá. Cardio, básculo, renal. Y hay muchísimas drogas. Hoy en día, a Dios gracias, que podemos intervenir y evitar el daño vascular sistémico. Bueno, doctora, ahora hablemos acerca de los síntomas. ¿Qué síntomas se presentan en las enfermedades cardiovasculares? Bueno, empecemos por la enfermedad REM en la enfermedad diabética, la diabetes mellitus. En un altísimo porcentaje no se siente nada. Un altísimo. Cuando la persona se da cuenta, se hace una glucometría, que es puyar el dedito y tomar el azúcar perisférico y ¡blum! Apareció alta. Pero hay unas tres P's que es con las que nosotros, los médicos, hablamos permanentemente. Poliuria, le da una orinadera terrible. Polidipsia, toma, toma, toma agua y nunca le calma la sed. Polifagia, come y come y come uno y uno nunca está lleno. Entonces, eso nos lleva a una obesidad grande. Y de pronto, una pérdida de peso súbita, sin que haya causa aparente. Entonces, tenemos las tres P's. Poliuria, mucha sed. Polidipsia, mucha orina. Polidipsia, mucha sed. Y polifagia, mucha hambre. Pero, pérdida de peso súbita, sin causa clara, es síndome de diabetes. Yo, personalmente, insisto que todo paciente, especialmente de Villanueva, se le haga glucometría al azar. Pulladita del dedo, porque he encontrado muchísimo paciente con diabetes y desde edades muy, muy tempranas. Estoy hablando fácilmente de 15, 16, 18 años. Perfecto, doctora. Ahora, pues, enfocándonos un poco más hacia la parte cardiovascular. Doctora, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre angina de pecho e infarto? Bueno, la angina de peso es como la amenaza. Como que me voy, como que me voy a infartar. Como que sí, como que no. Entonces, empieza con un dolor torácico, asociado usualmente al ejercicio. Un dolor de características inespecíficas. Que estoy yo caminando, caminando rápido. Y de pronto, me toca parar porque siento como un disconfort, decimos los médicos. Eso estamos hablando de angina. O sea, estamos hablando de quien no está infartado, pero está como con ganas de infartarse. O sea, está haciendo carrera intensiva para infartarse. Cuando ya el paciente se infarta, es un dolor intenso que se desencadena en reposo o en actividad física. Tiene unas características especiales. Puede ser irradiado a maxilar inferior, la orejita, el brazo, la espalda y da muchos síntomas respiratorios. Y a veces se asocia con una trastornadera enorme. Entonces, da el dolor. Uy, yo siento que se me va la vida y me pasa a diferentes áreas del cuerpo. En ese momento, tenemos que pegar la carrera, hacernos un electrocardiograma, exámenes de sangre, que es troponina, y determinar si el electro tiene cambios que sugieran infarto. Eso, perfecto, doctora. Ahora, con base a los tipos de infarto, ¿sí? Es una cuestión que se escucha mucho y la gente, pues, desconoce. Bueno, tenemos el infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, eso quiere decir un trazo en el electrocardiograma, donde hay cambios en las líneas que uno toma en el electrocardiograma. Entonces, hay unos que definitivamente uno dice está infartado y hay otros que uno no puede confirmar que está infartado, sino por examen de sangre. Y hay otros infartos, como son la minoca, el miocardial infarction, que no tiene enfermedad coronaria. O sea, se infartó de malas, por un estrés, por otras circunstancias, y le hacemos el cateterismo y no tiene enfermedad coronaria. ¿Qué desencadena la enfermedad coronaria? Colesterol elevado, triglicéridos elevados, la diabetes es gravísimo para el corazón, la hipertensión arterial y unas enfermedades metabólicas de base. ¿Por qué se infarta la persona? Porque la conducción del oxígeno al corazón, que está dado por una serie de tuberías, como son las coronarias, se llenan de grasa, hacen enfermedad aterosclerótica, se disminuye la luz del vaso, no llega suficiente oxígeno, y eso se traduce en que al infartarse, ¡pum!, está el quemón en el corazón y se infarta. Por eso es tan importante estar en vigilancia de todos los parámetros. Obesidad es la enfermedad más grave que puede tener cualquier paciente, porque hoy en día ya sabemos que es una enfermedad como tal, no es que está gordita, no, no está gordita, está enferma y tiene sobrepeso. Entonces la primera causa, obesidad, porque produce muchísimo alteración en triglicéridos, colesterol, diabetes, hipertensión. Segundo, todo lo que les estoy diciendo, que se daña todo el sistema de conducción de sangre, se llenan las arterias de grasa. Haga de cuenta, como le digo a mis pacientes, la cañería de la casa de uno y el lavaplato se tapa, si no hacemos un buen lavado de la grasa que depositamos en el lavaplato. Entonces la solución no es solamente tapar, es hacer un buen uso de esa cañería, que no se vaya a tapar por todos los factores metabólicos que pueden desencadenar enfermedad aterosclerótica del corazón. Perfecto, doctora. Sin duda, la prevención es lo mejor en estos casos. Cuéntenos cómo la comunidad puede prevenir la aparición de las enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, la dieta. Tenemos que saber exactamente que tenemos que tener un consumo bajo de hidratos de carbono, pero especialmente que no comamos ni bebamos bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas que vienen empacadas, procesadas, no se deben consumir. Llámense las botellas más perfectas, las dietéticas. No, es que yo me tomo una Coca-Cola dietética, no. Todo lo empacado tiene preservativo y produce daño y produce elevación del peso. Segundo lugar, nada empacado. Que la galleta dietética, que es una galleta integral, que el pan integral, no. Nada empacado. Tercer lugar, muchísimas verduras y frutas que tengan bajo contenido calórico. ¿Cuáles frutas de bajo contenido calórico? Evitar el banano, evitar la manzana roja, la manzana verde, consumir manzana criolla, evitar las uvas, consumir melón, piña, de bajo contenido de azúcar, papaya, kiwi. Todas nuestras frutas que tenemos una variedad enorme. Nunca jugos, jamás un jugo. Regalen la licuadora. Lo peor que pueden tener en su casa es una licuadora. El agua aparte y la fruta aparte. Tercero, no consumir nada frito, nada que tenga grasas. Cuarto, los alimentos cárnicos procesados, salchichas, salchichón, jamones, evitarlos. Porque producen grave problema y altísimo riesgo en la salud. Entonces, lo más importante es verduras, frutas, consumo adecuado de proteínas de poca cantidad, preferible pescado, pollo. Y nosotros que en Villanueva tenemos cabro, es la mejor comida desde que sea flaca. Entonces, el mejor consumo de alimento que podemos tener en nuestro delicioso cabro asado es el que menos aporte de colesterol hace. Y hacer ejercicio mínimo 30 minutos diarios a toda marcha, 150 minutos semanales. Actividad física, dieta adecuada, consumo adecuado de alimentos y una vida sana y saludable. Eso quiere decir que vivamos felices con lo que tenemos. Bueno, ahora bien doctora, si la comunidad no sigue las anteriores indicaciones, se van a presentar unas complicaciones en cuanto a la presentación de estas enfermedades cardiovasculares. Doctora, ¿qué complicaciones me puede traer? Entonces, volvemos a retomar el tema de las complicaciones cerebrales. En primer lugar, los trastornos cerebrales por la falta de irrigación cerebral, hacemos la trombosis. Pero hay algo súper importante que es la demencia. O sea, personas jóvenes que no están tan viejas y empiezan a tener problemas de concentración, de que se le olvidan las cosas, de que van para un lado y terminan en otro lado. Síndrome demencial precoz. Luego, a nivel de corazón, tenemos todas las enfermedades asociadas al estilo de vida no saludable, especialmente la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, que se asocia con grave daño. Tercer lugar, las enfermedades pulmonares, asociadas especialmente al consumo de tabaco. Y nosotros en Villanueva tenemos una exposición gravísima, como es el sílice de picar la piedra. Me parecen unos artistas maravillosos esos muchachos, pero cada vez que los veo sin las suficientes medidas de protección industrial, me entra daño y susto ajeno de pensar que se les vaya a dañar los pulmones. A nivel gastrointestinal, tenemos algo muy importante y es el consumo de sustancias que nos pueden irritar el estómago y desencadenar graves problemas de úlcera. Pero algo muy grave a nivel hepático, el consumo de licor. Muy desafortunado en esta zona, el consumo de licores ancestrales, por decirlo, como está de moda hoy en día, que me parece absurdo justificar el consumo del guarapo. Altamente dañino y veo pacientes muy jóvenes con cirrosis hepática temprana. A nivel del intestino, tenemos que tener muchísimo cuidado con todos los parásitos, tomar agua sana, bebidas sanas, que el medio ambiente donde estemos sea sano, porque nos podemos infectar de parásitos. Y la actividad física para las piernas, para sostener unos músculos adecuados. El riñoncito lo cuidamos tomando abundante agua, muchísima, muchísima agua y poco consumo de sal. Bueno, ahora doctora cuéntenos cuál es el tratamiento que deben llevar las personas que sufren enfermedades cardiovasculares. Bueno, en primer lugar saber el diagnóstico, qué tiene para saber qué tenemos que hacer. Entonces yo cuando llevo mi carro al taller, tengo que decirle, le oigo tal ruido, le pasa tal cosa. Entonces es una conversación entre paciente y médico donde detectamos los problemas, hacemos los exámenes necesarios y de acuerdo a eso tomamos las medidas necesarias. De acuerdo a todos los años que hemos estudiado todas estas patologías de pacientes pluripatológicos. O sea que tienen muchas arandelitas y cada arandelita tiene su tratamiento específico. No todo en la vida es drogas. Lo más importante es estilo de vida sano, medio ambiente sano, consumo adecuado de alimentos que nos cuiden, nos protejan, no cigarrillo, alcohol escaso. Y ya el paso de las drogas tiene que ser de tratamiento médico de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Bueno, de esta manera pues terminamos nuestra intervención el día de hoy. Agradecemos a la doctora por su tiempo. Con todo cariño y todo gusto. La población de Villanueva para mí es una población muy importante. Muchas gracias doctora. Muchas gracias comunidad de Villanueva por estar en seguimiento a los programas que estamos realizando desde el plan de intervenciones colectivas. Espero que esta intervención haya sido de su total agrado, que logremos nuestro objetivo que es educar y prevenir. Acudir a tiempo, buscar soluciones oportunas. A tiempo todo es fácil. Plan de intervenciones colectivas de 2022. Alcalía Municipal de Villanueva encabeza la Secretaría de Salud y la S Camino Rueda de Villanueva. ¡Eso!